hola hola amigas como están bienvenidas una vez más a mi canal muchísimas gracias por haberle dado clic el día de hoy estoy muy pero muy contenta de poder compartir con ustedes este vídeo pues nuestros amigos de temo nos estuvieron enviando algunos de sus productos y el día de hoy voy a estar abriendo los con ustedes y también les voy a dar algunas ideas para utilizar esos productos en tu hogar si tú aún no sabes lo que es temo te cuento así súper rapidito temo es una compañía de ventas en línea tienen de todo un poco desde decoración para tu hogar productos de limpieza herramientas de limpieza muebles ropa juguetes accesorios de todo un poco lo puedes encontrar en temu aparte de todo es que es muy económico tiene precios muy accesibles y además de eso tenemos un código de descuento que se los voy a estar dejando aquí en la pantalla y también en la descripción del vídeo por si ustedes quieren aprovechar ese descuento y ahorrar todavía más en su pedido y bueno vamos a comenzar a abrir estos productos porque yo ya estoy bien ansiosa por abrirlos y quiero empezar por este que tengo aquí porque quiero abrir primero los productos que se ve lo que hay dentro porque otros son cajitas y pues no sé bien qué es lo que viene ahí así que vamos a empezar por abrir este estos son unos dispensadores de jabón hace tanto tiempo que quería yo unos de estos y realmente me sorprendí del tamaño porque están bien grandes trae dos así vienen bien protegidos con su bolsita y también trae la base para que los pongas aquí y así es como son que está súper bonito este es para poner el jabón de los trastes y este para el jabón de las manos algo que se me hace súper bonito y práctico me encanta como tiene la bandejita de bambú igual aquí en esta parte es de este mismo material lo demás es de plástico y se ve de buena calidad así que vamos a usarlos porque yo ya estoy muy ansiosa por utilizar todas estas cosas bonitas que nos estuvo enviando temo un poco más Lo siguiente que voy a abrir es esta bandejita Yo pensé que iba a venir más chiquita la verdad Pero no, está bastante grande Vean en comparación de mi cara La siento de muy buena calidad Y está muy bonita Lo siguiente que vamos a abrir Son estas plantitas artificiales Ustedes saben que a mí me encanta utilizar plantas en mi casa Tanto naturales como artificiales Yo no tengo ningún problema de cuál de las dos sean Y estuve encargando este set que trae dos plantitas Y miren, vienen así las dos Están bien grandes, miren, me encanta Quiero utilizar estas Ya sea para mis repisas que tengo en la sala Si no, también puede ser para un cambio que viene próximamente En el baño de mi recámara Y pues si no las utilizo en uno de esos dos lados Ya estaremos encontrándole un lugar Y es como se ve una sola Está bastante tupidita Está bien bonita el color, me gusta Pero pues si tú quieres que se vea más tupida Puedes juntarlas las dos Hay que separar así las ramitas Para que se vea como más llenita Pero vean qué bonita está Dije, me llevo para acá Está Sí, para que vean qué grande está Está bien larga Bien, bien bonita Me gustó mucho Lo siguiente es esto Que si no me equivoco es un florero Vamos a ver Qué linda Es un florero Y venía bastante bien protegido Trae su papel este de bolitas Y pues venía en su cajita Es de cerámica Y la verdad es que está súper linda Y lo siguiente que voy a abrir Es esta caja grandecita Que ya sé lo que es Y me emociona tanto Abrir ya esto Y estarlo utilizando Esta es una rojilla Que consta de cuatro tazoncitos Es de plástico Miren, está bien bonita En color negro Trae cuatro de estos tazoncitos También trae cuatro vasos Que me parece que son De buen tamaño Cuatro platos pequeños Y cuatro platos más Grandecitos Miren, está bien bonita Sonido, está bien bonita Llama, está bien bonita Y todos los mangas Bola todo Y todos los tazoncitos Y todos los tazoncitos Y todos los tazoncitos Vamos a ver Y todos los tazoncitos La siguiente son tres repisas, es un set de tres repisas. Esto es algo que yo también quiero utilizar para ese cambio que voy a estar haciendo en mi baño. Ya que hagamos eso, pues ya se va a poder apreciar un poquito mejor cómo son. Esta es una de las repisas, va así y luego este se tiene que atornillar en esta parte. Dos de las repisas son iguales a esta y la otra es así, pero la tienes que armar porque es como una canastita para poner el papel de baño. Va a quedar más o menos así, les comentaba que son dos de este estilo. Aquí tienen como esta varillita, aquí están súper súper bonitas. Son de madera, me parecen de muy buena calidad, así es como se ven. Y la tercera no la voy a levantar porque no la atornillé, se tiene que atornillar de aquí y de aquí y de aquí y de aquí, pero más o menos así quedaría. Esto queda para abajo y la maderita va para arriba, es como otra repisa. Y en esta parte de aquí van los rollitos de papel. Vamos a abrir la siguiente caja. Esto es para mi área de lavandería, es un canasto para la ropa. No saben hace cuánto tiempo que yo quería este producto, también lo tenía allí en mi carrito. Esto lo tienes que armar y parece solamente como si fuera una bolsa, pero trae todo esto para que tú lo puedas armar. Así que pues vamos a armarlo para mostrárselos bien. Y amigas, como les decía, hace tanto que quería este canasto para mi área de lavado, está tan bonito y por fin se me hizo tenerlo. Considero que es de un tamaño mediano, muy práctico, si tienes espacios pequeños te va a funcionar muy bien. Y en mi caso eso me gusta porque así no dejamos que se junte tanta ropa. Y como a mí en lo personal me gusta echar una carga diaria a lavar, pues así ya tengo aquí la ropa lista y separada por colores. Realmente se los recomiendo mucho. Lo último que vamos a estar abriendo, si no me equivoco, es una zapatera. Viene aquí su instructivo, las piezas que vienen en la caja. Así es como se ve cuando lo abres. Así que pues vamos a armarlo para mostrárselos mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Amigas, esta zapatera fue muy fácil de armar. Así es como se ve. Tiene seis niveles y algo que me gustó mucho es que puede separar los niveles y acomodarla al espacio que tú tengas. Como por ejemplo, yo la dividí en dos partes para poder acomodar bien los zapatos de cada uno. Y la verdad es que quedó muy bien. Y amigas, esto ha sido todo para el video. Del día de hoy, ojalá que les haya gustado muchísimo y les haya traído una que otra idea. No olviden que tenemos el cupón de descuento para que se ahorren un dinerito extra cuando hagan su pedido en tema.